Música 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se lo conocen? ¿Sí? ¿Yo sé? ¿Qué pasó? Él me quiso ir a matar. Yo pude defenderlo. ¿Pero por qué fue entonces? Por una denuncia que pusimos de robo hacia él. ¿A quién has robado él? Sí. A mi casa. ¿Quién te robaba yo? Tierra y todas las cosas. ¿Había tenido problemas ante ustedes? No. ¿Quién te robó?